Hola, soy Isola Imsa y os quería informar del curso que voy a hacer sobre Astrología Evolutiva. En ella vamos a ver todo el camino que el alma recorre a través de los tiempos, de manera que toda esa información se integra en la vida actual, en la encarnación actual. Así vamos a poder entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, qué situaciones vamos a vivir, por qué estamos en la familia que estamos, qué aspectos de nuestro interior conviene que trabajemos, pues porque traemos ahí pendientes y nuestro alma ha decidido en esta encarnación mejorarlo. Podemos saber todo aquello que queramos, todo lo que necesitemos, tanto a nivel karmático como a nivel consciente, inconsciente y supraconsciente, por supuesto que sí. Y luego, cómo no, poder saber cuáles son los ciclos en los que nos encontramos, qué situaciones se nos van a ofrecer o presentar en determinados momentos de nuestra vida, por qué estamos pasando un periodo muy malo, que hay veces que incluso podemos pensar de que hubiera malas energías que nos afectan, y no es cierto, no es más que ese ciclo nos quiere, bueno, pues el alma ha entrado en él porque quiera experimentar y aprender determinadas situaciones o porque tenemos que hacer cambios que hemos ido arrastrando durante tiempo y no hemos querido que se dieran. O también aprender que hay veces que las decisiones que tomamos pues no son las que siempre nos llevan a donde pensamos que nos iban a llevar o que las personas con las que nos relacionamos pues no son las más adecuadas para nosotros o que nosotros no somos los más adecuados para ellos. Es decir, toda aquella información que necesitemos, todo lo que queramos saber de nosotros en todos los ámbitos, tanto en lo terrenal, físico, como también en lo energético y en lo espiritual, todo lo vamos a poder saber sacando nuestra carta natal. Inclusive os digo más, vais a poder saber lo que habéis experimentado mes a mes dentro de mamá. Ese periodo gestacional, pues también podemos averiguarlo en lo que es la astrología prenatal. Así que toda esta información y mucha más la vais a poder sacar de vuestra carta si os animáis a estudiar astrología evolutiva. Así es que para toda la información al respecto podéis entrar en la web que es escuelasolaimsa.com y ahí os aportará toda la información necesaria para que os podáis apuntar. Vais cada vez a sentiros mejor con vosotros mismos, vais a conocer mejor vuestro interior, vuestras emociones, vuestras sensaciones, lo que representáis. Y eso creo que es un gran, gran regalo que os podéis ofrecer a vosotros mismos. Así es que aquí me tenéis para poder enseñaros toda esta grandísima sabiduría de la cuna de la ciencia que es la astrología y que en antiguo se consideraba, por supuesto, que una carrera universitaria porque estaba en las universidades. Fijaros si es importante. Y los grandes astrónomos que se llaman ahora eran astrólogos, eran matemáticos, eran grandes sabios. Pues todo eso formó la astrología. Y yo os la ofrezco. Si os interesa, conoceros mejor y conocer la vida. Así es que os mando un abrazo a todos y os animo a entrar en mi web escuelasolaimsa.com para hacer este maravilloso curso de astrología evolutiva. Hasta pronto.